2, 2 a pateo medito, 3, 4, 5, 6, 7, rápido, 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 8, 9, pateo, dale, 1, rápido, 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 2, hago un cambio de aire, 3, 4, 5, más rápido, más rápido, más rápido, 6, ahí va, ahí me gustó, 7, 8, 9, cambio compañero, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más rápido, más rápido, más rápido, 9, más rápido, 10, pateo, dale, 1, 2, dale, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, la voy arriba, más rápido, vamos, tiempo, cambio.